A ver, esta alianza está en pie de guerra, esta alianza tiene realmente argumentos, esta alianza se unió para separarse ya directamente del fútbol argentino. ¿Cómo va a separarse del fútbol argentino? Esta alianza está sola contra el mundo. ¿Cómo va a separarse del fútbol argentino? ¿Qué juega? ¿Boca-River todos los formativos? El fútbol argentino tiene un estatuto y para cambiar el estatuto se necesita ir a una votación. Ni si en esa votación River y Boca están enfrentados con todo el resto, es una votación que igualmente van a perder. Por lo cual hay un sistema en el que River y Boca o pierden o ceden. No hay espacio a otra cosa. ¿O se enojan? Sí. ¿Ahora están enojados? Bárbaro, pero... ¿Viste como te decía lo que te decía antes del programa de los SAI? Que hoy no se entiende como la ley de los SAI, sacar ventaja, no sacar ventaja a la posición y se cobra cualquier cosa. Bueno. Bueno, Grondona ideó esta forma de manejar el fútbol argentino, pero siempre sabiendo, Grondona, aún con sus peleas, porque ha tenido peleas con unos y con otros, que Boca y River eran fundamentales en la mesa de las decisiones. Tapia, que evidentemente heredó la conducción, pero no sabía los por qué, excluyó de las mesas de las conversaciones a Boca y a River. Porque sabe que tiene los votos y que gana. Eso es lo que el fútbol argentino nunca podría haber hecho. ¿Escluyó o no le da principal importancia a lo que decida Boca y a River? En Boca y en River piensan que no son bienvenidos en la mesa de las decisiones del fútbol argentino. Es más, que son rechazados, que son ignorados. Pero perdón, vos decís Boca no es tenido en cuenta por AFA, pero hasta hace poco se hablaba de la AFA Bustera. ¿Cómo es eso? Bueno, pero era otro viernes. Ah, bueno, bueno. A AFA Bustera y ahora no. Ya sé, te lo dije a propósito. Pero ¿cuál es el enojo? No tiene que ver con Boca. No tiene que ver con Boca. Acá tiene que ver también, tal vez, con alguna posición asumida por la nueva dirigencia. Acá el enojo de River y Boca tiene que ver con Boca. No, es con River y Boca. ¿Se entiende lo que digo? Perdón, no tiene que ver con Boca. No es con Boca el tema. En todo caso tiene que ver con la nueva dirigencia. Pero aparte Manespina ayer dijo que cada vez que hicieron las reuniones por Zoom, siempre estaban Boca y River. Bueno, River y Boca fueron invitados a la reunión por Zoom de las 12 de mediodía, previo. Es una joda. Pero no participaron. Pero sí dijo que la reunión es previa. Bueno, el reclamo de River y Boca puntualmente en este caso es que no tuvieron participación en el armado del torneo. Torneo que se armó entre Tinelli, Malaspina y Espinoza. Y fundamentalmente que antes del sorteo se hizo una reunión por Zoom en donde se decidió cortar los derechos televisivos tal como estaban. Estaban ya teniendo una especie de negociación para establecer unos nuevos. En River y Boca dicen a nosotros no nos notificaron, nos enteramos viendo la televisión, los diarios o redes sociales. Y en Lafa publicaron el mail en donde estaba notificado River y Boca que había una reunión a la que no asistieron. Pero hay algo más. Entonces, el foco del conflicto es eso. En el fondo del conflicto yo creo que Boca y River lo que quieren es más dinero. Más plata. En donde se explica cómo es la división y a River y a Boca no le cierra. Y desde el fútbol argentino dicen no le cierra porque históricamente recibieron plata por afuera. Que es lo que ahora están presionando para que siga sucediendo. Entonces a partir de ahí vos tenés el escenario planteado y le podés creer a quien vos desees o averiguarlo. A ver Horacio, ¿qué querías decir? Me pareció extemporánea la actitud de River y Boca de hacer un comunicado. Primero las cuestiones se resuelven fuertemente adentro y después se salen porque tienen que atenderse a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que van a tener que seguir jugando. No tienen otra alternativa. Vaman a jugar bajo protesta. ¿Qué van a hacer? Van a jugar bajo protesta. Pero Horacio, ¿qué pasó una pregunta? O sea que cuando vos tomás una actitud así es para hacer ruido público, ruido mediático, porque no tiene ningún futuro. ¿Te puedo hacer una pregunta, Horacio? ¿Por qué piensan eso? ¿Pero vos crees que Boca y River ahora están hablando de eso? ¿Pero hace tres o cuatro meses se sabe? Boca se sintió ninguneado cuando llegó una propuesta también de Mario Pergolini para hablarlo con Marcelo Tinelli para que tengan en cuenta y no le dieron bola. Entonces ya ahí empezó el enojo y el fastidio de Boca y después alineado con River en todo. Es que el comunicado dice que no fueron consultados, no que no sabían. Lo sabían. Lo que pasa es que no les... O sea, River y Boca sienten que no le consulta el fútbol argentino a River y Boca. Pero vuelvo a la pregunta, muchachos. No me lo digo más cosas. Porque yo, pipí. Pero, perdón, perdón. ¿Qué cosas no le consultaron a Boca y a River? Entre otras cosas, la rescisión unilateral de contrato televisivo. ¿Y eso qué tiene que ver con los 28 equipos que dice Marcelo? No tiene nada que ver. Por eso. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por eso digo. No tiene nada que ver. No tenían otra idea de campeonato. No tenían otra idea. No presentaron. Lo que quieren es plata. Incluso te voy a hacer cosas. No, no, no. El cambio. Claro, ahora los malos son Boca y River. Una gansada trae de oro, lo están diciendo. No, no es que... No, Leo, pero te pregunto. Pero te estás descalificando de lo que dije yo. No. O sea, Leo, te pregunto si... Boca y River sí se manifestaron y hace meses en desacuerdo con la eliminación de los descensos, con el que se haga otro tipo de campeonato. Ya lo hicieron eso. Tienen una propuesta. ¿Y sí que lo hicieron? ¿Por qué dicen que no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Es una sumatoria de cosas en las que Boca y River se sienten totalmente desoídos por la AFA. Que le da lo mismo al AFA lo que piensa en Boca y River. Le da igual. ¿Cómo le va a dar lo mismo al AFA lo que piensa en Boca y River? Y si hay 28 equipos y no hay descenso. Pero por favor. Pero si se va a protestar. Pero muchachos, ¿cómo le va a dar lo mismo a lo que piensa en Boca y River? Pero si los votos de mayoría no tienen igual. ¿Y en qué te vas a parar? Si yo tengo los votos, mirá si te vas a preocupar. ¿Pero cómo no te vas a preocupar con el poder mediático que tiene en Boca y River? ¿Poder mediático? Pero igual la gente, Martín. ¿Están vacunados? No, el poder mediático hay 28 equipos y no hay descenso. A River y Boca este torneo no le gustan. Como por ejemplo a Víctor Blanco no le gusta y lo dijo públicamente. Que no le gusta que no haya descensos. Pero el enojo es por la plata. Porque no hubo un comunicado cuando se armó el torneo. Hubo un comunicado cuando se rescindió con una empresa de televisión. Bueno, entonces comprendo lo que dice Leo y tiene razón. No les gusta este torneo. Este enojo puntual es por la plata. No es por la plata. En lo del torneo, a mi gusto, tienen razón. Y en el tema del dinero es otra discusión. La plata es una consecuencia. Es una consecuencia. Para Boca y para River hoy los ingresos de televisión dicen Boca y River que no son significativos en su economía. Dicen Boca y River. No son significativos en nuestra economía. Punto uno. Punto dos. El problema que están viendo Boca y River es que el AFA toma decisiones muy importantes para el fútbol argentino y no son escuchados. Sus posturas no son escuchadas. No significa no ser escuchadas como dijo Rousseau. Pero Tapia atiende a todo el mundo. No, no. Si vos le decías a Tapia lo que pensás y Tapia no hace nada en consecuencia, es peor que no ser escuchado. Es ser ignorado. Te escucho, pero como decían nuestras abuelas, te entra por un oído. Pero también depende de lo que te planteas. Yo te escucho, pero puedo después coincidir o no y decidir en consecuencia con lo que me plantean los otros 20 mil. Lo que pasa hoy es que es más importante hoy lo que piensa un equipo de una categoría inferior sin ningún... ¿Uno o 20? 20. No, porque todos piensan... Todos van buscando. A ver, Diego, todos se van acomodando, van buscando. Está bien. Como nadie tiene poder en sí mismo, todos van detrás del poder de turno. Hoy el poder es Tapia y la gente que rodea Tapia. Y Boca y River hoy, como dice Marcelo, pierden la votación 72, no sé, 81. Y bueno, pero por eso... No, no, Diego, Diego, pero vení, vení, vení. Pero nunca fue así, Diego. A esta mesa la pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con 28 equipos que no haya descenso? No. No, no. Boca y River tampoco. ¿Y? Y se fueron a sacar una foto con Tapia y Tinelli hace dos meses abrazándose. ¿Cómo que no te importa? Pero vos decís una foto. Y cuando te conté dos... No importa. Ahí coincido con eso. Se fueron a sacar yo. Cuando decidieron, terminaron la temporada... Si se quieren meter en la guita, es problema tuyo. Yo no me meto en la guita. Yo tengo esto. Cuando se clasificaban a la Copa Libertadores y terminaban la temporada antes, fueron, se abrazaron, se sacaron una foto, pararon a la lista... No mezclemos todo. No, porque no va a tener miedo. Porque por eso... Hicieron una lista de unidad. Hicieron una lista de unidad. Hicieron una lista de unidad. Hicieron una cosa que le convenga a veces a Argentinos, no a Boca y a River. Yo coincido. Yo coincido. Hicieron una lista de unidad. ¿Cuánto hacen que se sientan? En la lista de unidad no hicieron nada. Ni Boca ni River están en esa lista de unidad. ¿Vas a ver lo que pasa? ¿Hay diálogo entre Tapia y Boca y River? ¿No le parece que los tiene que tener a favor? No, no. Puede haber diálogo. Porque Tapia no es un maleducado. Pero lo que termina pasando es que no se sientan escuchados. ¿Te quieres una cosa? Es lo que te dije. ¿Grondona escuchaba? ¿Se ha peleado con Boca? Más muñeca. ¿Se ha peleado con River? Sí. Pero Grondona, que se ha peleado con Boca y con River, se ha peleado con Macri, se ha peleado con Pasarela, se ha peleado con... Se ha peleado. Pero, 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 Leo, ¿qué significa que yo te escuche para vos? ¿Que yo haga lo que vos quieras? No, pero, pero... No, Diego. Ceder un poco. Por ahí. Diego, Diego, en las negociaciones... ¿Verdad ustedes creen que Boca y River no tienen... Cuando se produce una negociación, las dos partes tienen que ser. No, no tienen poder. Pero, por favor. Las partes tienen que ser. Si vos no se des, si yo te planteo 10 cosas y vos no me das ninguna de las 10 y no me estás escuchando.